Esperanza Están escondidas por verla pasar Esperanza Dile que ya no es pasado, que se olvida Dile que está tan presente cada día en mi corazón Me da vueltas en mi cabeza Girando como un torbellino a mi alrededor Y solo pienso tenerla en mis brazos De la manera que le voy a dar todo mi amor Esperanza Tú que sabes del amor más que la vida Tú que eres la amiga fiel que nos cobija Dile mi verdad Esperanza Dile que ya no es pasado, que se olvida Dile que está tan presente cada día en mi corazón Me da vueltas en mi cabeza Girando como un torbellino a mi alrededor Y solo pienso tenerla en mis brazos De la manera que le voy a dar todo mi amor Sé Que vendrás a mí Porque mi vida se consume Cuando tú no estás aquí No Más lejos de mí Que necesito tu cariño Que yo no puedo estar sin ti Que yo no puedo estar sin ti Sin ti Sin ti Que yo no puedo estar tan solo Porque yo a perderlo todo Cuando tú no estás aquí El amor que yo te di Es todo mi patrimonio Mi fortuna, mi tesoro Mi fortuna, mi tesoro Que yo no te di, que yo no puedo estar sin ti Que yo no puedo estar tan solo, porque he hecho a perderlo todo Cuando tú no estás aquí, el amor que yo te di Es todo mi patrimonio, mi fortuna, mi tesoro Que yo no te di, que yo no puedo estar sin ti Sin ti Sin ti Esperanza